Bien, entonces ahora hemos acabado la parte teórica, vamos a aplicar estos principios que he explicado a la resolución de un par de ejercicios. A ver, en primer lugar, ahora estoy en la página 29, voy a realizar el ejercicio 17. El enunciado de la parte 1, lo que dice es que las oraciones A y B son verdaderas y las oraciones X y Y son falsas. Con esa asignación de valores, tenemos que descubrir cuál es el valor de la oración total, la oración compuesta. Veamos, he puesto aquí, estoy utilizando corchetes con color azul y aquí esta disyunción está encerrada entre paréntesis y aquí estas dos conjunciones están encerradas entre paréntesis. Ahora, notemos, vamos a ver, dentro del primer corchete tengo una conjunción, este es el functor principal del primer par de corchetes. Ahora, dentro del segundo corchete tengo una disyunción, esta disyunción tiene como miembro izquierdo una conjunción, como miembro derecho otra conjunción, A y X o A y Y. Ahora, están encerradas estas fórmulas, están unidas por medio de este corchete que está negado totalmente y estoy uniendo entonces, a mano derecha tengo una negación total, a mano izquierda tengo una conjunción y ambas fórmulas están, es decir, la conjunción y la negación están unidas por la disyunción. Entonces, una vez que comprendo la estructura y cuáles son los funtores secundarios, cuál es el functor principal de la fórmula total, voy a realizar el ejercicio. En primer lugar, voy a asignar los valores B, nosotros estamos utilizando 1 o 0, la oración A, y noten que aquí es A mayúscula, X y Y son mayúsculas, están representando oraciones, estas no son variables. Entonces, la oración A es verdadera, pongo un 1 bajo la A, acá también la oración A es verdadera, totalmente verdadera, y debajo de la X y Y voy a poner un 0, que son totalmente falsas. Y 0, 0, 0 y 0. Ahora, voy a ver qué valor tiene la disyunción. Para eso, tomo, veo acá en la tabla, miembro izquierdo es 0, está acá el 0, miembro derecho también 0, miembro derecho 0, entonces 0 o 0, este es el valor de la disyunción, pongo aquí 0, vamos acá, la conyunción, utilizo la primera tabla, miembro izquierdo 1, eso es la primera fila, miembro derecho 0, miembro derecho 0, conyunción 0, entonces pongo aquí un 0, ahora acá es el mismo caso 1 y 0, es 0, es 0, bien, ahora voy a cambiar de color, ahora veamos esta conyunción, qué valor tiene, miembro izquierdo es 1, la conyunción con miembro izquierdo 1, y miembro derecho es 0, entonces 1 y 0, conyunción 0, pongo 0 aquí debajo de la conyunción, ahora voy a calcular el valor de esta disyunción, miembro izquierdo 0, miembro derecho 0, y trabajo con la tabla de la disyunción, 0, miembro izquierdo 0, miembro derecho 0, disyunción 0, entonces este 0 corresponde acá, ahora, dentro de los corchetes la oración es totalmente falsa, la negación de 0, este 0 está acá, la negación de 0 es 1, por lo tanto, este functor está negando a 0, si la oración que niega es totalmente falsa, la negación es verdadera, finalmente, voy a calcular el valor de la disyunción, tiene como miembro izquierdo 0, miembro derecho 1, entonces, vamos acá, miembro izquierdo 0, aquí está, fila inferior, miembro derecho 1, disyunción 1, por lo tanto, esta es la respuesta, la oración número 17 es totalmente verdadera.